Los rastros de este afán Cómo busca el agua la sed La estela de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume Dele, dele, de tu verbo No hay soledad Que aguante el envión El impulso antiguo y sutil Del eco de tu perfume La senda de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perno y soledad Que aguante el envión El impulso antiguo y sutil Del eco de tu perfume Que aguante el envión Que aguante el envión Que aguante el envión Regresarás 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 az ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!